Primero, déjeme saludar, déjeme saludar a Jorge Gómez Naredo, que ya está listo para hablar sin censura. El querido Jorge Gómez Naredo, a quien hacíamos precisamente referencia hace unos minutos, el coordinador del periódico Regeneración y analista político, miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Aquí muy contento de estar con todos en Sin Censura. Gracias, Jorge. Y también saludo al querido Quique Legorreta, Enrique Legorreta, coordinador editorial, pero del portal Regeneración MX, colaborador, miembro de esta familia. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto saludarte a ti y a Jorge. Un fuerte abrazo. Aquí escuchando todas estas cosas que ocurren en nuestro México del día a día, pero aquí a la orden, Vicente. Oigan, a ver, nado sincronizado, Jorge Gómez Naredo, por el tema de la militarización, el golpe a la Constitución que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar un decretazo, dicen en la oposición, para que se sume la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y veo a muchas voces de la oposición dar pataleo, chillar. Por ejemplo, estaba viendo las declaraciones de Damián Cepeda. Damián Cepeda, el senador del PAN, que se queja porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional ya se irá a formar parte de la Sedena. Vemos y escuchamos. El presidente López Obrador anuncia que, mediante un acuerdo, quiere que la Guardia Nacional, que se supone que debe ser civil, pase a ser parte de la Sedena, es decir, de Fuerzas Armadas. Esto implica la militarización total de la seguridad pública en este país. Va en contra de lo que prometió en campaña el presidente. Eso también tiene otras implicaciones. Primero, una implicación legal. Es inconstitucional. Es completamente ilegal. Tengo aquí en mis manos la Constitución. Es la máxima norma que nos hemos dado los mexicanos. Y textualmente dice que los cuerpos de seguridad pública, y habla de la Guardia Nacional, es civil. Así lo dice el artículo 21. Incluso dice que tiene que depender de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Y las Fuerzas Armadas tienen una prohibición de dedicarse a otra cosa que no sean la disciplina militar. Está en el 129 posicional. Entonces, es abiertamente ilegal. Pero, por el otro lado, tiene una implicación política este anuncio del presidente. ¿Por qué? Porque muestra un presidente dictatorial, un autoritario. Él sabe perfectamente que si... Ya sé, sí. Ya sé, sí. Porque se volvieron a exhibir. Dictador. Autodictario. Mi querido Jorge Gómez Naredo. Pero, muchos. Triana, Xochitl Galvez, Lili Tellez, Kenia López Rabadán, Yulen Rementería. Y eso que nada más me quedo en el ámbito político. Ya seguramente te diste cuenta. Analistas, expertos, periodistas en medios de comunicación corporativos. Sí, sí. Actuaron y más bien reaccionaron de una forma generalizada en contra de la cuestión del decreto. Que en realidad habría que ver cómo se plantea o cómo establece ese decreto y cuáles son los mecanismos. Sin duda, hay un gran tema que aquí tiene que ver con cómo vamos a afrontar la cuestión de la inseguridad. Y me parece que ese ha sido un tema durante muchísimos años. No solamente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino en los anteriores sexenios. Con los intentos que hicieron los panistas e incluso los periodistas de tener a una policía confiable. Que duraron muchísimos años sin tener realmente a un cuerpo policíaco que fuera confiable. Que realmente estuviera, digamos, a prueba de cualquier acto de corrupción. O que los actos de corrupción fueran castigados. Y pues no lo lograron. Y tenían una policía federal que estaba completamente desfasada. Que tenía un montón de problemas. Que no cuidaba. Que había muchísima corrupción. Entonces, pues la salida que hizo el presidente fue crear una Guardia Nacional. Y bueno, pues ahora en estos cuatro años se ha habido un aprendizaje de lo que ha habido. De las formas en cómo ha actuado. Se le ha dotado a esta Guardia Nacional de elementos. Unos que provienen del reclutamiento de civiles. Otros que provienen de militares. Que eso tampoco varía mucho de otros sistemas. Y el caso, pues es que en estos cuatro años, creo que el presidente ha logrado tener claramente una visión de lo que se precisa. De cómo ha actuado. De cuáles han sido los alcances. Y me parece que es una forma en cómo está optando por esta cuestión. Por supuesto que habrá críticas acerca de si eso no es una militarización. Lo cual a mí me parece que es una exageración. Lo otro que me parece una completa exageración es que es un autoritario. Porque está gobernando a partir de decretos. Cuando pues es parte de la, como lo dijo hoy en la mañanera, ¿no? Pues es parte de la capacidad que tiene el mandatario para realizar decretos. Y pues si no están de acuerdo o hay una controversia, pues lo va a decidir el Poder Judicial. Que es independiente del Poder Ejecutivo. Entonces por esos dos vías a mí me parece que es una exageración. Seguramente habrá sus riesgos y tendríamos que analizar realmente en amplitud, ¿no? Toda la cuestión de cómo va a quedar precisamente la Guardia Nacional y cuáles van a ser algunos de los mecanismos que se vayan a tener. Pero me parece que esta reacción que se hizo es una reacción completamente exagerada. Y por supuesto que también es la sapiencia y la capacidad política que tiene el presidente, ¿no? Porque pues él planteó, lo había planteado, que iba a haber tres reformas importantes. La reforma eléctrica en este segundo periodo de sesiones, o en este segundo trienio, ¿no? De su sexenio. La reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma a la Guardia Nacional. El PRI, el PAN hicieron una especie de nosotros no vamos a legislar nada. Entonces pues él saca lo del decreto que está dentro de sus capacidades. Y creo que es parte de la seguridad que tiene el presidente en este sentido para hacer política y para llegar a gobernar. No me parece que sea en ningún sentido una cuestión autoritaria. Y sí me parece que es parte de lo que hay en juego. Es la seguridad y creo que a partir de las cifras que hemos visto y de la complejidad que nos dejaron los sexenios cruentos y terribles de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, creo que pues es una vía posible y pues es lo que está planteando el presidente. ¿Cómo ves este nado sincronizado? Pues coincido con lo que dice Jorge y yo le agregaría que evidentemente se trata una vez más de querer desviar la atención de la realidad, ¿no? Les cuesta mucho entender que el combate a la delincuencia, en combate a la seguridad, inseguridad que se vive en el país, pues no va con el tema de estar sacando las armas y a convertir al país en guerra, sino que va de una estrategia ya determinada que el presidente ha reiterado no va a cambiar, que por mucho tiempo se han burlado en la oposición y que bueno, al día de hoy pues es claro que tiene resultados no tan visibles como les gusta a ellos hablar siempre de los temas con números, sin embargo el tema de la Guardia Nacional pues deja en claro que no se requiere que haya elementos en el área de inteligencia, sino más bien en el campo, ¿no? Siempre se ha dicho que muchas veces la policía en el país ha quedado inmersa en esta barbarie de tener menos elementos para combatir a la delincuencia y hoy es todo lo contrario, ¿no? Todos estos elementos de la Guardia Nacional están en el campo, están combatiendo pues diferentes operativos que se han planteado y hoy pues son el brazo de seguridad que tiene la actual administración para combatir la inseguridad en el país. Es evidente que lo que dijo hoy el presidente pues es muy claro, lo que no quiere es que se dé esta privatización, estos Garcias Lunas, estos equipos pues ya inflados de burocracia en el país y lo que se requiere es acción. Por eso mantiene esta idea de emplear este decreto porque sabe que en la oposición pues no van a tener esa apertura a dialogar y no van a tener esa apertura para dar este debate sobre lo que se requiere en el país hoy y que busca el presidente ejemplificar con esta puesta en orden de la Guardia Nacional por parte de la Sedena que evidentemente pues ha dejado en claro que las formas que tenían antes ya no son las que hoy manejan y que estos cambios internos que han empleado pues han funcionado para que se respete los derechos humanos, se trate de dar una mejor imagen de lo que fue por mucho tiempo el uso de las Fuerzas Armadas en nuestro país y que bien requiere un orden. El presidente, como bien lo dices tú Vicente, lo dijo Jorge, en la mañana comentó que no quiere que se dé esta idea de que la Guardia Nacional pues ya nada más fue ahorita y se va a perder como institución, sino que sea una pie para que se sostenga estas bases de combate a la inseguridad y con base en la metodología de los programas sociales para combatir las causas sea el esfuerzo necesario para que se den estos cambios en la sociedad y en este combate a la seguridad y evidentemente los guaypeteos que se vienen desde la oposición y no digamos de los políticos sino desde los grupos, de los grupos fácticos que siempre han estado en contra de la actual administración pues dejan en claro que todos van a estar en un lado sincronizado para tratar de desprestigiar esta institución que al final de cuentas ha funcionado y ha funcionado para tratar de combatir los índices de inseguridad que tenemos hoy en día, Vicente. A ver, Jorge, nada más avísame a qué horas tienes que salir corriendo porque te quiero preguntar también de este tema, querido Jorge, querido Quique. Se suman cada vez más personajes públicos de alguna manera conocidos a esta campañita contra el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han perdido el recato y ahora sí salen con todo a atacar a lastimar al hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador escudados en la supuesta crítica a Beatriz Gutiérrez Müller y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lili Telles, mis sinceras felicitaciones al presidente López y a la doctora Beatriz Gutiérrez por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez Buya les merece un reconocimiento como buenos padres de familia. Mariana Gómez del Campo, ¿por qué los hijos de López no se van a estudiar o trabajar a Cuba, Nicaragua o Venezuela? Siempre andan en Estados Unidos o Europa. Su padre es promotor de la miseria pero para los suyos puro capitalismo, escuelas privadas y lujos. Asco de incongruencia. Y acabo de ver a Marco Levario Turcot de la revista Etcétera escribir Presidente López Obrador y esposa, me uno a las felicitaciones de Lili Telles por enviar a su hijo Jesús Ernesto a estudiar a Reino Unido y no a Cuba, Nicaragua, Colombia o Venezuela. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, a mí me parece que es un golpe muy ruin de parte, pues de todos ellos, digo, de Marco Levario Turcot, es un personaje realmente impresentable, ¿no? En realidad, pues todos los que mencionaste, pero el caso, por ejemplo, de Lili Telles que hace no mucho se quejaba de que en redes sociales la habían acosado y habían acosado a alguno de sus hijos y que sus hijos no tenían ninguna relación con lo que ella estuviera haciendo, que no tenían ningún tipo de, y que no tenían que ser atacados, ¿no? En redes sociales, lo cual me parece que es justo, pero ella ahora realiza, porque lo que ella menciona y creo que fue la primera que lo dice, lo dice en plena mañanera, pues es una invitación a un linchamiento a un menor de edad, es decir, a una persona que no tiene ninguna relación con la actividad política de su padre y me parece que es ir en contra de ese, de esta, de este, del hijo del presidente que ha sido además brutalmente atacado en redes sociales y que ha sido denostado y que ha habido campañas terribles en contra, en contra de él por ser el hijo nada más del presidente. Entonces, me parece que lo que hace Lili Tellez es de un grado de debileza de verdad, de verdad, de verdad, muy fuerte. Me parece que lo que, lo que hizo y el tuit que sacó es completamente deleznable, aborrecible y que pues no tiene la calidad moral de realizarlo porque cuando ella se quejó de los ataques a ella y a su hijo, el presidente se solidarizó y dijo que no era bueno atacar y que no debía entrar la gente pues atacar a los familiares y ahora ella se realiza esto pues es una, es una vileza de verdad que, que me impresiona no tanto porque viene de Lili Tellez y bueno esta campaña que hay hacia, hacia, hacia el hijo de una cosa que no sabemos si es cierta o no sea cierta pero si sea cierta o no sea cierta no le incumbe porque no son actividades relacionadas con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador y si él lo decide y si decide que puede ir a, a un país y tiene la capacidad económica a partir de sus sueldos de estar allá pues no hay ningún, ningún, ningún problema pero es esta parte de esta oposición ruin que imposibilitada para criticar acciones de la política del, del presidente pues se va hacia, hacia sus hijos incluso ayer por ejemplo José Ramón López Beltrán mencionaba en un tuit que Xochitl Galvez y un equipo de Televisa pues habían mandado drones a su, a su casa violando la, la, la intimidad y pues es una parte como decir pues es que no es parte ni del gobierno ni es contratista ni absolutamente nada pero es esta, esta tendencia que como no, están incapacitados para criticar de una forma muy clara todo lo que ha significado la política social o la, o la, o digamos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador pues se van hacia los hijos y los familiares lo cual me parece un acto verdaderamente él es nable poco ético en todo, en todo, en todos sentidos y pues así como Xochitl Galvez pues está Lili Tellez que además son compañeras y que además les encanta ir a los programas con Alas Raqui. Yo estoy viendo fotografías presuntamente del hijo menor de edad del presidente Andrés Manuel López Obrador y gente que en redes se preguntan ¿por qué la embajadora de México en Reino Unido tiene que llevar al hijo del presidente al aeropuerto y hasta cargarle la mochila? Bueno, y se burla nuevamente de del hijo del presidente Quique Legorreta dame tu opinión. Híjole Vicente es lamentable que se quiera seguir usando al hijo menor del presidente para el golpeteo contra Andrés Manuel López Obrador contra la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y va más allá también de esto es un tema de clasismo y racismo en estos mensajes que ya leías anteriormente y que ahora vuelves a comentarlos que que dejar en claro que lo que decíamos en la semana pasada con Toñito del tema de Sonora Grill pues evidentemente se manifiesta en esta clase política que tenemos en el país ¿no? ¿por qué clasismo? porque quieren evidenciar que ellos sí pueden ir a escuelas en el extranjero o de mejor posición pues llamadas educativas y por otro lado el racismo de segmentar ¿no? a esta a poner por delante a Cuba a Venezuela a Nicaragua ahora ya a Colombia ¿no? o sea ya este permeó la idea de que de que ya llegó el comunismo y los comen niños a Colombia y que pues obviamente ya es parte de esta esta ola de izquierda que ya va a destruir todo ¿no? evidentemente estos mensajes son muy claros el comunismo el clasismo y el racismo que tienen estos personajes es evidentemente ya absurdo esta yo diría cerdo porque nos deja en claro que están pensando nada más en cómo sacar sus fobias en este tipo de mensajes disfrazados de crítica política y que evidentemente va más allá de eso ¿no? es el golpeteo por el golpeteo no le importa a la gente lo que pueda pensar un menor de edad sobre lo que le estén diciendo en redes sociales y que estos personajes se suman a este golpeteo pues queda claro que no tienen nada que hacer y que no tienen forma de cómo atacar pues todo lo que les desmiente el presidente López Obrador día con día en las mañaneras ¿no? por eso es muy importante este ejercicio informativo que desde Palacio Nacional se lleva a cabo porque así desnuda a estos personajes ¿no? desnuda su hipocresía desnuda su falta de credibilidad y sobre todo desnuda las mentiras como estas que dejan en claro que no solamente están atacando sino que también están sacando su clasismo reitero y su formas de tener racismo escondido en estos mensajes Vicente así es le quiero agradecer a Jorge Gómez Naredo que sé que tiene otros compromisos por pasar a esta mesa de diálogo y compartir con la audiencia de Sin Censura querido Jorge me quedo con Quique Legorreta pero antes de que te vayas ¿por qué no le dices a la gente que nos está viendo y escuchando las miles de personas en dónde te pueden leer en dónde te pueden buscar en dónde te pueden apoyar gracias querido Vicente bueno yo estoy en en JG Naredo en Twitter y Jorge Gómez Naredo en Facebook y también en participo en Polemon polemon.mx es la página y bueno pues también revista Polemon tanto en Twitter como en en Facebook y bueno estamos ya sacamos ya está prácticamente en impresión el número nuevo de regeneración que pronto va a estar en circulación ya lo tenemos ya pasó allá y espero que pronto esté en distribución y bueno te quiero anunciar también que estoy escribiendo en el diario basta tres veces a la semana en el impreso bueno también en parte digital y bueno ahí hago una pequeña una pequeña columna y bueno estoy lunes miércoles y viernes ahí también en diario basta donde nos podemos leer y pues disculpa que me tenga que ir pero hoy es el primera la primera semana en la universidad entonces tengo reuniones en todos lados pero bueno una disculpa a ti y al auditorio de Sin Censura no hay que disculpar al contrario tenemos mucho que agradecerte querido Jorge Gómez Naredo te mando un abrazo y nos vemos muy pronto por aquí en otra mesa de diálogo de Sin Censura quedo contigo para preguntarte tu opinión acerca de este momento histórico yo lo considero momento histórico en la mañanera cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta a Claudia Morales Reza la hoy presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación la Conapred maestra y activista social de la comunidad huizarica y pues creo que creo que es un momento histórico por el hecho de que tenemos solo como ejemplo a un consejero presidente del INE que en su momento fue exhibido burlándose de los pueblos originarios y de su gente cuando tenemos un tema urgente que abordar con toda la seriedad de nuestra sociedad mexicana que es el del racismo y la discriminación cuando tenemos todavía en los medios a un Chumel Torres y recuerdo que la invitación a un foro sobre discriminación y contra el racismo del Conapred la invitación a Chumel Torres es lo que llevó a la controversia que terminó con la salida de la en ese entonces presidenta de la Conapred mi querido Quique Legorreta cuando tenemos expresiones de personajes disquerrespetados en la sociedad en el periodismo en la política pues creo que esto resulta esperanzador mi querido Quique Legorreta que la maestra haga su aparición ahí en el escaparate más importante desde el gobierno que es la mañanera o como ves tú totalmente de acuerdo Vicente lo que hablábamos ahorita en este bloque con los guaypeteos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la doctora Beatriz que el clasismo y el racismo en nuestro país está muy arraigado y aquí como diría ahora Enrique P pues es una es una es una cosa cultural ya lo que tiene este país que lamentablemente sigue existiendo y a pesar de que se ha querido combatir pues no no se logra erradicar esta buena esta llegada deja en claro que el presidente es congruente con sus convicciones con su ideal y que muestra que en este país pues si no eres blanco o si no eres güero no tienes proyección no tienes importancia y el presidente López Obrador ha dejado muy en claro que eso no va más en este gobierno no va más en esta administración la llegada de este de este perfil pues deja en claro que el mandatario busca que se se dé visibilidad a estos grupos que por siempre han estado pues desprotegidos abandonados y que hoy pues tienen una voz y hoy tienen y valen igual que tú y yo y que hoy son estos estas voces que buscan que se dé claridad a la realidad que tiene este país porque no nada más es lo que se vive en la ciudad de México en Guadalajara o Monterrey también en la sierra también en las comunidades indígenas en el norte y en el sur hay mexicanos que valen lo mismo que nosotros y esto y este llamado a la equidad y este llamado a la igualdad de nuestro país pues debe de permear en todos lados y evitar ya estos actos estos capítulos de racismo de clasismo que desafortunadamente hacen denigrar a la sociedad mexicana que evidentemente busca una transformación no solamente política y no solamente económica sino también una transformación en la mentalidad una transformación en la sociedad es celebro que se dé este nombramiento porque así deja también en perspectiva si es que va a haber la crítica porque es una persona de las comunidades indígenas o porque no tiene los argumentos para estar ahí y van a empezar con todos estos ataques también porque no les gusta que no sea alguien de su pigmentocracia los que estén a cargo de los altos cargos en el gobierno eso se acabó se dijo que se iba a cambiar las cosas y se está llevando a cabo la transformación hay que celebrarlo y también queda en nosotros empezar a cambiar este discurso clasista y este discurso de que uno vale más que el otro porque todos somos mexicanos al final del día y todos estamos en el mismo barco por el bienestar de nuestro país mi estimado Vicente para aquellos que se han burlado del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando va a una comunidad indígena y le ponen su collar o su no sé su corona de flores pues tómenla tengan para que se entretengan como se presenta la maestra y activista social hoy presidenta de la CONAPRED Claudia Morales Reza Muy buenos días a todas a todos y a todos los presentes en primer lugar agradecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por darme la confianza y designarme como presidenta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación un nombramiento que recibo con mucho orgullo y con reiterarle mi compromiso para desde el CONAPRED trabajar por prevenir la discriminación todas estas causales que han sido muy constantes el erradicar el discurso de odio el racismo que va dirigido a los grupos históricamente discriminados entonces señor presidente pues agradecerle por esta designación y tenga la certeza que seguir trabajando para lograr una sociedad igualitaria dígese nada más lo que representa la maestra a quien le mando un abrazo yo no la conozco pero la quiero conocer muy pronto creo que deberíamos de entrevistarla como protagonista de esta realidad de la 4T la maestra mujer llenita morena indígena si eso no es hacer historia carajo que es y mientras se hace historia en palacio nacional en esta cuarta transformación con la nueva presidenta de la CONAPRED a ver nada más le voy a pegar una pasadita a la cuenta de Twitter de Vicente Fox déjeme nada más darle una pasadita a la cuenta de Vicente Fox Quesada expresidente de México fue mandatario entre 2000 y 2006 dice que ahora sigue trabajando por México desde el centro Fox no sé déjeme por ejemplo rescatar algún tweet así medio extraño que no sabemos si se lo encarga a algún community manager o los escribe fumando caquita de chango hace unas horas ayer Vicente Fox ay nanita Dios nos agarre confesados es un dictador militarizando el país para sostenerse no importa cómo pero se pasa la constitución por debajo del arco retuiteando a Héctor de Mauleón luego escribe Vicente Fox Quesada para López uno más de 130 mil muertos de López récord mundial luego ayer con su cara de compungido hay un vacío total de gobierno Lopitos se ve cada día más chiquito luego despierta México esto ya es el colmo escribió y luego hay que verlo ya no hay Chairo que defienda López y si obispos y jerarquía que lo denuncian con pelos y señales ya no hay Chairo bueno pues este es el Fox Quesada al que hoy hace un rato llama Pedro Ferriz a la unidad Pedro Ferriz ya ponte tus zapatotes ya ponte tu nariz ponte tu peluca de payaso ya le pidió a Salinas que se manifestara ya reconoció como Cedillo nos sacó de la crisis escuche como se refiere a Vicente Fox está llamando a los expresidentes a la unidad para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador este pedazo de este gran periodista nótese mi sarcasmo Pedro Ferriz de Cono espero no aburrirlos con otro llamado a la unidad yo sé que a veces los mensajes reiterados aburren pero yo pienso que la unidad de los mexicanos no es algo que nos deba de hacer este como sentimiento el aburrimiento ay que aburrido el Pedro está otra vez haciendo un llamado a que nos unamos los mexicanos que realmente nos hace falta estar unidos con mexicanos no no nos hace falta es imprescindible y ahora quiero que alguien me ayude otra vez hago un llamado a una expresidente en este caso te estoy hablando a ti como diría Paquita la del barrio te estoy hablando a ti Vicente Fox Quesada te quiero hablar porque tú eres un hombre que encabezaste el primer gobierno de transición del PRI en el siglo XXI gobernaste a nuestro país del año 2000 al año 2006 fuiste un hombre con luces y sombras como todos los seres humanos y para muchos documentaste una esperanza muchos te seguimos y creímos en ti y creemos en ti porque creo que fuiste un hombre honesto un hombre que llegaste ya, 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 ya así o más destapado se necesita como panista Pedro Ferriz te estoy hablando a ti Vicente Fox fuiste un hombre honesto que lo dio todo por su país hágame usted el favor hágame usted el favor bueno bueno y como él hace referencia a Paquita la del barrio Pedro hay una que canta Paquita que dice rata de dos patas te estoy hablando a ti entendió entendió el que entendió con tu opinión acerca de estos desfiguros brutales y que nadie le va a criticar a Pedro Ferriz de Con porque él forma parte de de los verdaderos periodistas quienes somos nosotros pinches youtuberos para cuestionar a su majestad no 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 Vicente yo cuando me dijo si vas a entrar mañana a mesa con Jorge y Vicente digo perfecto pero parece que me metieron a ver a Golden Choice con estas este muestras de cariño de Pedro Ferriz este de Con Vicente este es evidente que están desesperados o sea ya para que diga congruente y honesto Vicente Fox o sea no no está está dirías tú están la perra brava porque se trata de una un llamado a que les manden un salvavidas a todos estos personajes que han quedado desterrados de la vida pública de este país y que ellos siguen creyendo en su imaginación en imaginaciónlandia que ellos son parte de de aún de la de la voz que tiene el pueblo porque ellos se dicen del pueblo hay que recordarles que ellos sí conocen al pueblo y nosotros no que nosotros sólo estamos en una computadora sentados escribiendo a través de las redes sociales y que ellos sí conocen al pueblo desde hace más de ochenta mil años y que evidentemente la necesidad de que se retraiga de nuevo a estos expresidentes va a ser parte de este combate contra el tirano contra el dictador Andrés Manuel López Obrador no te semisarcasmo dirías tú que evidentemente lo que quieren es que les den diría ahí el dicho este pollito quiere más y por ahí va la onda porque pues se desacabaron los privilegios Vicente ese es el punto y a nuestra querida audiencia hay que recordárselo se les acabaron muchos los privilegios a estos personajes que nada más están ahí queriendo sobrevivir de lo que se pueda y que no les queda de otras más que hacer este tipo de exabrutos y pues bueno si para ellos bajarse los calzones es llamar a los expresidentes que tanto tiempo los consintieron pues adelante que sigan en esa dinámica pero pues la sociedad mexicana el pueblo de México despertó en dos mil dieciocho logró hacer esta transformación este cambio y no queda más que recordarles que como diría Ramiro Padilla a tondo que ahora nosotros somos los que hablamos los que decimos y los que exponemos a estos personajes y no ellos como por mucho tiempo vivieron de esta situación y que hoy pues están metidos en el basurero de la historia Vicente pues mi querido Quique cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que te sigan apoyando por favor claro que sí Vicente gracias a toda la audiencia sin censura que nos apoya y sigue comentando y compartiendo nuestra información síguenos en nuestras redes sociales en arroba regeneración MX tanto en Twitter Facebook Instagram y Telegram ahí suscríbanse comenten compartan todo lo que estamos subiendo para todos ustedes y sobre todo suscribirse a nuestro canal de YouTube en regeneración con la palomita de verificación para que ahí nos sigamos creciendo en esta gran comunidad de las redes sociales muchas gracias por su apoyo y las redes sociales de este servidor arroba EnriqueLego2 en Twitter ahí para que me sigan también y soy EnriqueLego en Facebook para que le den like a la página de esta red social y como siempre Vicente un placer que nos invites todos los martes aquí en Sin Censura y sobre todo pues estos espacios que hay que seguir impulsando día con día para que las audiencias sigan informándose hasta aquí mi reporte Vicente Te mando un abrazo Enrique Quique Legorreta nos vemos al rato para Sin Censura Nocturno el querido Quique Legorreta también también hablando sin pelos en la lengua